Aguila negra Seguirá mi palomito Él se me fue dejando sonido Sin que le diera ningún motivo Sin que le diera ningún motivo Cruzando montes se fue volando Y en ese cárcel se vio un prisionero Todos me dicen debo rescatarlo Dejando en prenda vida y corazón Dejando en prenda vida y corazón Oscar, gózalo Si tú me quieres mándame una carta Dentro de esa carta manda tu retrato Entonces si sabré que me quieres Cuento del alma, vida y corazón Cuento del alma, vida y corazón Ay cariño todavía Ay cariño todavía Mañana cuando me vaya, ¿cómo será? Pasado cuando me siente, ¿cómo será? Ay cariño todavía Ay cariño todavía Mañana cuando me vaya, ¿cómo será? Pasado cuando me siente, ¿cómo será? Si tú me quieres, mándame una carta Dentro de esa carta, manda tu retrato Entonces si sabes que me quieres Con todo el alma, vida y corazón Con todo el alma, vida y corazón Ay cariño todavía, ay cariño todavía Mañana cuando me vaya, ¿cómo será? Pásalo cuando me siente, ¿cómo será? Ay cariño todavía, ay cariño todavía Mañana cuando me vaya, ¿cómo será? Pásalo cuando me siente, ¿cómo será? Que di Nayeli Guerra, goza Pásalo cuando me vaya, ¿cómo será? Pásalo cuando me vaya, ¿cómo será?